Oscar Oscar, por favor decime que estás haciendo el especial Hace meses que tendríamos que haberlo entregado y... ¿Qué estás haciendo? Ah, Rubén, mira esto Descubrí que pude usar la computadora para meterme en el GPS de los autos de la compañía Mira, mira Doble a la derecha Pero no hay derecha Si yo te digo que es Carrabal, vos apretas el pomo ¡Ahora doble a la derecha! Muy bien, supongo que... ¡Qué estúpido! Hace tres horas que llevo haciendo esto y siempre me hacen caso Sí, Oscar, te felicito por tu extraordinario abuso de poder Ahora, ¿cómo va el especial? Te aviso cuando lo empiece ¿Todavía ni lo empezaste? Ni siquiera pensé en empezarlo Oscar, por favor, es tu responsabilidad Esas palabras tendrían un poquito más de impacto en mí si no fuera por el hecho de que... No me importa ¿Esto te parece gracioso? No, gente en silla de ruedas intentando subir escaleras me parece gracioso Esto es meramente entretenido Te... Está atrás mío, ¿cierto? ¿Te lo digo o lo dejo como sorpresa? Tengo que dejar de hablar con los ojos cerrados Muy bien, terminemos con esto de una vez Primera pregunta Oscar, ¿cuál es la persona que más odias? Fácil, la vieja de mierda que hizo la voz para mi máquina contestadora Usted tiene 58.382 mensajes Presione 1 para escucharlos Bueno... Usted ha presionado 1, mensajes borrados ¡Ay, máquina de mierda! Oscar, a veces creo que no piensas tus planes, ¿no lo crees? ¡Ay, eso es ridículo! Sí, no me imagino de dónde sacaron eso Ah, dale 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 Ah, puta madre Oscar, mi mongus no arranca ¿Puedes darle, por favor, un empujón? No te preocupes Este lanzacohetes te dará el impulso que necesitas Ah, gracias Un momento ¿Qué dijiste? ¡Ay, mi Dios! ¡Hijo de tu reputísima madre! Ups, perdón, Roberto Fue un error mío ¿Estás bien? ¡Mis piernas están dobladas para el otro lado! Muy bien, tomaré eso como un no ¿Hace cuánto Oscar trabaja en Ayuda Mundial? Hace más de lo que quiero recordar Gracias, jefe ¡Cierra la boca! Sí, señor Oscar, ¿necesitas estudios para entrar en Ayuda Mundial? ¿O puedo mandar mi solicitud y que me contraten? Técnicamente requisitos, pero actualmente nos conformamos con cualquier persona que pueda sobrevivir a explosiones de corto alcance A ver, ¿cómo era que funcionaba esto de nuevo? ¡Ay, eso dolió! Sigue así, Rubén, lo estás haciendo muy bien Oscar, si yo me llamo Oscar y tú te llamas Oscar y Oscar le pega a Oscar, ¿quién muere? La mitad de mis neuronas al terminar de leer esto Sebastián y jefe A pesar de que Oscar sea un inútil sin cerebro que estuvo en muchas ocasiones a punto de matarlos ¿Aún les agrada o le tienen afecto? ¡Ay, qué modesto! Para este punto asumo que en algún sentido sí Es inevitable Como cuando naces con un feto muerto y no pueden extirpártelo sin matarte en el proceso Aunque a lo largo te das cuenta de que probablemente será la mejor opción Espera, me perdí, ¿qué vino después del feto muerto? Oscar, ¿en qué punto empezaste a odiar tu trabajo? En el momento que comenzaron a obligarme a trabajar Oscar, ¿cuál es tu arma favorita? ¿Y podrías probarla en Sebastián? Ja, ja, muy gracioso Como si Oscar fuera... ¡No hay problema! Espera, ¿qué? ¡Maldito enfermo desquiciado! ¿Qué mierda te pasa? Ay, por favor, no dolió tanto Te juro que si pudieras pararme en este momento te reventaría los lentos en golpes Me parece que vamos a tener que hacer una pausa Oscar, ¿siempre te gusta cagarla? Prefiero más joderla, pero me da igual Oscar, ¿mostrarás mi pregunta en tu video? ¡Nop! Ya le mostraste ¡Ay, mierda! Sebastián, ¿por qué crees que Oscar olvida tu nombre siempre? Para homogeneizar el ambiente de trabajo haciéndome sentir igual de miserable que él Ay, Alfredo, ¿no te parece que estás exagerando? No, en lo más mínimo Y por última vez, mi nombre es ¡SEBASTIAN! Ya entendí, Roberto En serio, no sé por qué trato En serio Yo sé que va a decir eso Él sabe que voy a decir eso Todo el mundo sabe que va a decir eso Pero aún así sigo tratando Oscar, ¿por qué el jefe es tan malo contigo? Probablemente porque estás celoso de mi sexy y robusta voz Es porque eres un idiota incompetente Ven, es lo que yo les dije ¡Celos! Oscar, si te volvieras jefe de ayuda mundial ¿Qué harías? ¿Destruiría el edificio? ¡Ay, por supuesto que no! ¡Eso es! ¡Arde, miserable chiquero de mierda! ¿Quién es el jefe ahora, eh? ¿Quién le jode la vida a quién ahora, eh? ¡Yo! Siguiente pregunta Oscar, ¿de qué color son tus meados? Del mismo color que todo el mundo ¡Verde fluorescente! Oscar, creo que deberías ir a ver a un doctor Oscar, ¿de dónde sacaste tu escopeta? Se la compré a una compañía que hacía armas reales y replicas de juguete Aunque escuché que tuvieron que sanar por un problema en los envíos Te cambio cuatro trilos verdes por un trilo azul Yo te cambio cuatro por tres trilos rojos ¡Oigan, chicos! ¡Miren lo que me regalaron para mi cumpleaños! ¡Está genial, ¿vieron? ¡Oh, no sabía que disparaba pintura roja! ¿Chicos? Oscar, ¿cuántas veces has intentado suicidarte? Lamentablemente, ya no me acuerdo Aspirar tanto gas de la estufa de mi cocina afectó parte de mi cerebro ¡Eso sí que te lo creo! En realidad no fue tan malo Por lo menos ahora tengo una hadita voladora que me ayuda cada vez que la necesito ¡Oscar, debes ayudarlos! ¡Sus almas están atrapadas! ¡Debes liberar sus almas! ¡Libera sus almas, Oscar! ¡Libera las almas de todos! Creo que es hora de que vea a un psicólogo Sebastián, ¿a quién odias más? ¿A Oscar o a tu doctor? A Oscar dado que yo no conozco a ningún doctor A quien sí conozco es a un enfermo mental cerebro de supositorio Que me ha hecho sufrir más de lo que humanamente se puede Después de Oscar Gracias Y que cree que jugar al juego operando cuenta de alguna forma como entrenamiento médico Oscar, ¿por qué no haces una rebelión contra el jefe? Ya lo intenté una vez Mi plan era mandar docenas de testigos de Jehová a su casa hasta que lo hartaran y se viera forzado a mudarse y dejar la compañía ¿Y qué pasó? Hubo un pequeño detalle con el que no conté Buenas tardes, venimos a hablarles sobre la palabra del señor Ah, sí, esperenme un segundo Oh, mi Dios, está loco ¿A dónde van? Todavía no terminamos de hablar Muy bien, al fin terminamos Apaguen todos ustedes mientras yo me largo de aquí Ah, Oscar, todavía no terminamos ¿Qué cosa? Sí, todavía faltan las preguntas en video Oh, no, 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 no No voy a pasar por esto de nuevo Oscar, esto no está abierto para debate ¿Sabes, jefe? No me importa Ya simplemente no me importa Oscar, o terminas el especial O si no ¿Qué? Nada Ya me ha hecho sufrir en toda forma imaginable ¿Qué podría hacerme que haría que terminar este especial? Bien O terminas el especial O O llamaría a tu amiga Rebeca del secundario Está mintiendo Puede ser, Oscar Pero la pregunta es ¿Vas a arriesgarte? Muy bien Pero que quede registrado que usted es un monstruo Muy bien, ¿puedo preguntar quién es? No, nunca El tema se ha cerrado y no volveremos a hablar de él Qué sorpresa Bien, con esto termina la primera parte de nuestro especial Estén pendientes mientras Oscar termina la segunda parte con las preguntas en video ¿No puede intentar suicidarme una última vez? No, ahora ponte a trabajar No phone, no phone I just want to be alone today No phone, no phone No phone, no phone I just want to be alone today No phone, no phone 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 Gracias por ver el video